Éramos tú y yo Queriendo encontrarnos Cantos en el salón Recuerdan nuestro paso Si hubiera podido Arreglar nuestra forma de querer Me faltó solo poder Me faltó poder Darte un beso Mientras se sienten nuestros cuerpos Y gritarle a la luna Que se puede, que se puede Estrella tumbada junta Ella que brillaba más que todas Hasta que ella se marchó Tal vez no fue mi error Tal vez solo fue el reloj Que clavó su aguja nuestra canción Si hubiera podido Si hubiera podido Arreglar nuestra forma de querer Me faltó solo poder Me faltó poder Darte un beso Darte un beso Mientras se sienten nuestros cuerpos Y gritarle a la luna Y gritarle a la luna Que se puede, que se puede Veré, veré Ella tumbado junto a ella Que brillaba más que todas Hasta que ella se marchó Y mi historia no empezó Y me tuve que joder Gracias por darme esa vez La vida que yo desee Y mi historia no empezó Y me tuve que joder Gracias por darme esa vez La vida que yo deseo